No te muevas de la pantalla de Show One y seguí disfrutando de este verano 2012 junto a nosotros. Para Tucumán de nuevo, sexo masculino, venimos con Iván, ahora con el señor acá. Muy bien, muchos saludos para Tucumán, ya que diste el pie, una provincia que viajo dos o tres veces por año, que me trata muy bien, así que aprovecho la oportunidad. Digo que Iván recién me decía que se divirtió mucho en su época adolescente. Por este lado, ¿cómo vino? ¿O no frecuentaste mucho la noche? Ahora, digamos, su época adolescente, ahora. Claro. ¿Cómo nos están tratando de viejos? No, la verdad que lo he pasado muy bien en todo sentido, laboral y en la vida. Yo soy un agradecido de la vida. La vida me ha sorprendido con un trabajo que me encanta. Una mujer, yo estoy casado hace 11 años, que fue parte de mi adolescencia, casi eso. Tengo dos hijos, así que la he pasado muy bien. Solo palabra de agradecimiento, de felicidad y de orgullo. Ahora, para este verano, seguimos con desfiles. Mirá, mañana yo en realidad estaba de vacaciones, vine a cumplir con tres contratos estos cuatro días. Ayer estuve en el interior y el viernes también estuve acá en la costa y mañana me regreso al sur, que es donde estoy hoy en las vacaciones. Y en febrero ya tengo unas cuantas fechas más, así que de acá hasta febrero, nada por decisión propia, por suerte. Pero en febrero arranco de vuelta y en marzo ya con los viajes afuera. Muchísimas gracias. Un saludo a la gente de Tucumán, de Show One. Gracias a todos ustedes, a la gente de Show One y a todo Tucumán. Un beso grande. Fuiste muchas veces a Tucumán. Ahora Tucumán viene a Mar del Plata verte. Sobre todo que sé que te eligieron la vedette del verano, por eso vas a hacer un cuadro musical. Mirá todo lo que sé. Muy bien, estás muy bien formado. Muy bien estudiado como siempre. Me parece perfecto, sí. Voy a hacer un musical como vedette, con seis bailarines maravillosos. El número que hacemos me encanta, es genial, con música de Madonna, es un chive súper arriba, así que espero que a la gente le guste. Con el compañero de siempre, el enamoradizo. ¿Con Witty? Con Witty. Sí, obvio, no podía faltar. Witty está en la coreografía, claro, sí, obvio. Sigue enamorado, ya no está enamorado, nos perdimos, nos quedamos ahí nosotros. Él es un enamorado de la vida, ¿viste? Él va a seguir enamorado siempre. Pero también es todo un juego, es parte del show. ¿Acompañado acá con el novio, siempre incondicional? Obvio, siempre al pie, al pie del cañón. ¿Estás cuidando bastante o vienes solamente acompañado? Las dos cosas. Bueno, Ada, muchísimas gracias, un saludo para toda la gente de Tucumán, para el show on, que te venimos a ver. Un beso gigante a toda la gente de Tucumán, la gente que mira show on. Y bueno, disfruten de las imágenes que van a ver de este espectáculo maravilloso acá en Mar del Plata. Y si andan por acá también, pueden venir a vernos al Teatro Mar del Plata, excitante de martes a domingo. Te estuvimos, te estábamos esperando acá, sabíamos que Jorge Ibaña entraba por la misma puerta donde puede entrar la señora chiquita Legrand. Ah, mirá, bueno. Solamente las estrellas. Solamente las estrellas, bueno, qué suerte, acá estamos. ¿Cómo estás? Una vez más acá en el Costa Galana. Una vez más acá en el Costa Galana, en este hotel maravilloso, en las escaminatas de Plaza Grande, de este hotel divino, en Mar del Plata, que está más linda que nunca. Con este desfile maravilloso que está organizando Héctor Vidal Rivas, como siempre. Así que estamos muy contentos y muy felices por estar aquí. Nuevamente creo que es el número 16, más o menos, que estoy acá, ya consecutivo. Con lo cual esto me encanta y me llena de placer. Estás como el diseñador fetiche, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿por qué no? Si estás Jorge Ibaña no hay desfile. Siempre estoy, siempre estoy. Calle O'Bona acompañándote. Así que nada, gracias por estar siempre. ¿Sabés qué? Yo tengo acá. Sí. Sí, necesitaba darte este presente de parte de... ¿Puedo devolver después? No. No, 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 no. Es para mí. Si no te gusta, ahí sí me lo devolvés. Ah, no, no, no. Ah, no, no, no. Ah, no, no, qué top eso. Mira qué bueno, ¿no? Mira qué bueno. Bueno, muchas gracias. Mira qué bueno. Para bañarse. Para bañarse, cara después de la playa. Buenísimo. Está bueno. Está muy bueno. Muchas gracias. Beauty Kids. ¿No se llama? Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, Jorquito, muchísimas gracias. Un saludo a toda la gente de Showbond, de Tucumán. Acá siempre firme. Les mando un beso enorme a toda la gente que hace el Showbond. Gracias, Tucumán, por estar siempre presente en este y en todos los desfiles. Gracias. Me quiero bailar ahora, porque no se tola, ya tú lo sabes, baila el time. The happy crowd danced on the... ¡Suscríbete al canal! Respetar las señales de tránsito es señal de inteligencia. Vos podés mejorar el tránsito. Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa, pero antes quiero mostrarte lo que tengo puesto. Te cuento que mis zapatos son de Bárbara. Me viste la gente de Osira. El peinado es de Joel para Silvina Hair Center. Y el maquillaje de la señora Ana Zorena. Con todos ustedes vuelvo a encontrarme semana que viene, miércoles, 23.30 horas por Canal 12 de CCC. Hasta entonces, muy buena vida para todos ustedes. Y nos vemos la semana que viene disfrutando de mucho más Showbond en este verano 2002. Chao.